Creer. Creer es la estrategia de escuchar. Tenemos que creer en ellos. Hay que creer en el que aprenden. Mirad, hace tiempo una maestra pregunta a una clase de niños de 10 años Bueno, dice, perdón, dice Y el jueves vamos a ir a ver el nacimiento del río Thor Y entonces una niña levanta la mano y le dice a la maestra ¿Cómo sabemos que nace el jueves? La maestra se sorprende. Se sorprende mucho. Porque es un conocimiento que ya tenía que tener en quinto Y no entiende eso Y se calla Es que se queda en un shock A los otros niños ríen Ella cambia de tema Pero lo saca de un comedor de profesores ¿Qué te parece? Ah, Lucía, ¿qué le dices? ¿Qué me dices? Madre mía Lo está pasando en mi red Seguro que es de los Urrutia Es de los Urrutia Los Urrutia como si te hagan ni nada Se llama González Concerco es Seropi Seropi Conclusión La niña Iba a tener un hermanito Tenemos que creer Cuando las respuestas que te dan No coinciden con las que tú esperas Tienes que preguntar Porque dicen lo que dicen Pero no vas a preguntarte eso No vas a escuchar Si no crees En el que te está hablando O te va a responder Entonces la niña Iba a tener un hermanito Y le decía a su mamá Mamá, ¿cuándo nace mi hermano? Y la mamá le decía Eso se sabe, hija Eso son cosas de Dios La niña va a clase un día Y se da cuenta que la maestra Se sabe cuando nace Como la maestra se calla Y no le dice nada Pues la niña supone Que la maestra está Superconectada con Dios Y que la madre es una peca colorada